En el top 10 del cancionero bicicletero se encuentra Bike, pieza escrita por Sid Barrett para el primer disco de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Town. Hace 40 años, en octubre de 1966, el Cuarteto de Astronautas Musicales debutó en Londres con su luz experimental de elevada complejidad lisérgica. Desde entonces, fue uno de los grupos más innovadores y alucinantes del rock. Rockeros y músicos de otras dimensiones y latitudes le han dedicado canciones a sus bicicletas. The Who, Tom Waits, Queen, Nazareth, The Pixies, The Sugar Cubes, The Vassalins, Shonen Knife, Ike Mouse, Mitch Miller, John Faye, Namia Curado, pero la bicicleta de Barrett es la más bizarra y surrealista de todas. La letra de la canción más o menos dice así. Yo tengo una bicicleta y tú puedes correrla si quieres. Tiene una canasta, una campanilla que suena y cosas que la hacen ver bien. Yo te la daría si pudiera, pero la robé. Tú eres el tipo de chica que se ajusta a mi mundo. Yo te daré cualquier cosa. Todo si quieres una bicicleta. En 1966, en un flashback podemos verlo a los 21 años al pedalear su Homer modelo Sprite por las calles de Londres. El pelo suelto y la cabeza llena de ácido. Es la bicicleta que está de moda entre la juventud. Por supuesto es una bicicleta unisex y desde el nombre parece diseñada para la diversión. Barrett se dirige a un ensayo del grupo que él bautizó como Pink Floyd Sound. Su velocidad es interestelar y piensa en una canción atípica. Imagina cada nota y cada instrumento que se deforman en el laberinto de sus pensamientos. El piano, la batería, los teclados, el bajo, la guitarra eléctrica y su voz. En plena iluminación de la mente puede escuchar un circo espacial en su interior. Y de pronto ahí está, Clara y Prístina, una canción que brilla como un diamante. Al poco rato llega al sótano donde lo esperan sus compañeros, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. Irrumpe en el cuarto de ensayo y les dice lleno de luz. Tengo una canción de colores. Se llama Bicicleta. Esa Humber, Humber Sprite, así se llamaba el modelo de la bicicleta que usaba, no era cualquier bicicleta. Su historia se remonta a 1869, un siglo antes, cuando el herrero Thomas Humber estableció su compañía en Minstone, Nottinghamshire, donde fabricaba y vendía bicicletas para la aristocracia británica. La competencia era dura. En aquel entonces ya rodaban marcas como Starley, Rush, Phantom Wheel y Rover, por lo que la innovación estaba a la orden del día. Humber adquirió reputación en 1884 por su modelo de Safety Bicycle, o la bicicleta segura, que fue patentada por James Starley, un fabricante inglés, con la novedad de tener la rueda delantera más pequeña, todo lo contrario a las High Wheelers de la época, y madre de todas las bicicletas choppers, incluyendo a nuestro vagabundo. Además, Humber fue el primero en ponerle pecs o diablitos a la rueda trasera. Diseñarlos para que el ciclista pudiera encarregarse y utilizarlos como escalón al subir en el asiento. Con el tiempo, Humber Cycles se diversificó y arrancó en el nuevo siglo con sus automóviles Humberettes, cuadriciclos con motores de 5 caballos de fuerza. En 1932, la gran compañía Raleigh adquirió la Humber, misma que para entonces ya fabricaba carros compactos, vehículos de guerra, grandes convertibles y limusinas. Bueno, esto que les acabo de leer, pueden verlo en la exposición que tienen aquí montada en la sala de al lado. Pueden ver las High Wheelers, hay una High Wheelers que está preciosa, y pueden ver los diablitos que todos conocemos que se le ponen a las bicicletas. Bueno, pues la High Wheelers ya tenía su diablito para subirse, era una especie de escalón, y así es como se subían, tomaban vuelos los ciclistas y luego ya se montaban en la bicicleta. Entonces, bueno, pues así es como se fue desarrollando el diseño de la bicicleta, a partir de ahí y en todo esto.